En nombre de, conoce en nombre de, de la Verde María, es la primera canción que yo canto en este día. Es la primera canción que yo canto en este día. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, no, 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 no! Si tú tienes vuelto, jardín tendré yo, jardín tendré yo, jardín tendré yo. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, no, 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 no! La cámara del chupero, la cámara del chupero, cámara misma tinerá. A la escuadre del matilla, hasta en la carretera. A la escuadre del matilla, hasta en la carretera. A tú que tan traje a mí que va a ir, a mí tan semana un novio morrí Un novio morrí, un novio morrí, a tú que tan traje a mí que va a ir Un novio morrí, un novio morrí, a tú que tan traje a mí que va a ir Un novio morrí, un novio morrí, a tú que tan traje a mí que va a ir Un novio morrí, un novio morrí, a tú que tan traje a mí que va a ir Un novio morrí, un novio morrí, a tú que tan traje a mí que va a ir Un novio morrí, un novio morrí, a tú que tan traje a mí que va a ir La primera canción que yo canto en este día Un novio morrí, un novio morrí, a tú que tan traje a mí que va a ir Un novio morrí, a tú que tan traje a mí que va a ir, a mí que va a ir, a mí que va a ir